¿Esta es la de Mahak Huxem? No Ustedes mira A Lely le va a hacer O sea, le va a hacer que usted va a bailar Con ella Como bailan No, 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 como le hacen así Así, ok? Así, ok? Y después de eso Se putean De la risa Y después empiezan a bailar Y después Hacen lo que les dije, movimiento Oye A przeci, vacilar, el lechuno No, 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 no Y nada, ok Venga Una vez Otra vez, otra vez. ¡En televisión! ¡En YouTube! ¡Te van a ser famosas! ¡Como Maribel! MaribelasDivinas.com ¡Como se llama! ¡Puntame aquí! ¡Me traje! Ok, ok, voy. ¡Mirá, se le voy! ¿Voy a ver cómo les dije? ¿Atrás cómo les dije? ¿En la televisión? ¿Voy a salir? ¡No, a ver! ¡Ey! ¡Maribel! ¡Puntame aquí! ¡Ay, qué dices! Así que tienen que ver con Maribel. Ahora sí, vamos a seguir tú. ¡No, ay, no! Venga, ustedes primero bailen, ¿ok? No, MaribelasDivinas, el patito feo, me dan así. Bueno, pues esta esquina, ¿qué manda? ¡Maribel! Cómo se llamen y todo eso ya. Porque ella es muy feita, muy feita, de verdad. Ok, bailen. ¿No saben bailar? No, me gusta. Ella no sabe bailar. ¡Ay, qué puto! ¡No, no! Ay, que dije ella. ¿Qué dijo ella? ¡Oh, no! ¡Qué dijo ella! Fue una puta puta. A ver... A ver, MaribelasDivinas. Porque esto es tan bonitito. Así habla. Sí, es que así las caen bien. Las caen con la dicha puta. Así es que con esto quiero decir, me quiero casar con ustedes. Me brinda la colita ¿Qué? ¡Dolida! ¿Quién es el aluc? ¿Cómo se llama? Yo, Tania ¿Tú eres Tania? ¿Tú eres Tania? Tania ¿Y vivimos allá? ¿Y vivimos ahí? ¿Te conoces a Manuel? ¿Qué es la mano? ¿Qué? ¿Es tu hermana? Yo, sí ¿Y por qué están creando? ¿Tú hermana? ¿Tú hermana conmigo? ¿Qué? ¿Qué rica? ¿La risa? ¿Cómo se ríe? ¡A ver qué rica! ¡A ver qué rica tan falsa! ¡A ver qué rica tan falsa! ¡Está rica! ¡La falsedad! ¡Ya sé! ¡Qué hipócrita! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es usted? ¿Qué es eso? ¡Como que caminas! ¡Sí! ¡Un poco rara! ¡Anda rara! ¡Ven! ¡La vamos a presentar! ¡Una putita! ¡Una putita! ¡Una putita! ¡Una putita! ¡Una putita! ¿Ustedes me dijeron así? ¡Ella fue! ¡Ella fue! ¡Ella es la puta! ¡Yo no! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue esta puta! 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 ¡No! ¡No! ¡Son grabados! ¡Ey! ¡Van a salir en YouTube! ¿Sabes cómo es? ¡A rara en YouTube! ¡Pues! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo le dije que era puta! ¡Fue esta tipa! ¡Ey! 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 ¡Yo le dije que me callaron! ¡Es que es para decir que me tenía callado! ¿A quién? ¡Es que ella me hizo toda su puta! ¡Ey! ¡No ligan! ¡Sí! ¿Qué? ¿Quién de aquí es soltera? ¿Eh? ¿Quién de aquí es soltera? ¡Todas! 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 ¡Yo no! 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 ¡Segura! ¡Para traerle un amigo! ¡Eh! ¡¿Que soltera! ¡Eh! ¡Ira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja ja ja ja! ¡Aquí no todos somos un amigo! ¡Aquí no todos somos... ¡Aquí no! ¡Venga, tira, tira! ¡Ven, hey! ¡Ven! ¡A ver! ¡Eh! ¡No quiero! ¡Ven a ver! ¡Aaah! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ven! 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 ¡Jean! ¡Lan! ¡Te quiero a conocer! jajaja mira ah 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 ella tiene la novia ella tiene la novia ella es mi novio ya se casa y se casa aquí estoy para todas si ahora pues ahora verdad hay mucho caro mira putita aguanta oh rosario quien es soltera pues es la putita ella esto mira que yo no jesús no 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 pues yo ando con la sabeno ah se esta hablando siéntate para alla siéntate para alla le vamos a verte estamos a verte si estas hablando ¡Estoy poniendo a un tiburón! ¡Estoy poniendo a un tiburón! ¡Eh, eh! ¡Caxi! ¡Prono! ¡Es que no viste nadie ahí! ¡Tiburón! ¡Por eso estamos haciendo el tiburón! ¡Por eso estamos haciendo el tiburón! ¡Ah! ¡Ah! Eh, neta, estoy para todas. Me invitan a bailar. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ponga la mierda! ¡Ponga la música! ¡No quieren bailar! ¿No quieren bailar? ¡No! No nos contaba. ¡No nos contaba! ¿No quieren bailar? ¡Ah, seguro que no! ¡Ya ya! ¡Ahí está! ¡Sí está! ¡Sí está bien bailando! ¡Sí está a él bailó! ¡Ay! ¡Cuál que lo sabes! ¡Ahí está bailando! ¡Suscríbete y activa la campanita!